Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, nos vamos a estar maquillando con unos cuantos productos que son novedad para mí y quería mostrárselas a ustedes aquí en el canal. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, realmente este video va a ser ponerme aquí en cámara algunos productos que les he enseñado en los hauls. Es verdad que yo los he usado fuera de cámara, pero delante de la cámara y contándoles mis impresiones acerca de lo mismo no lo he hecho. Entonces por eso quise hacer este video. Así que bueno, vamos a acercar la cámara para empezar. Ok, por supuesto el primer producto tenía que ser un primer y el primer que yo realmente quería usar era este que es de beca. Este es el... ¿dónde que está? ¿Cómo que tú te llamas? Ah, el First Light. Pero la base que me voy a poner con este primer, digamos que no se lleva bien. Ustedes recuerdan que yo les enseñé, bueno les enseñé, les conté en un video de cómo elegir tu primer que uno de los puntos fundamentales e importantes era saber la base de la cual estaba hecho tu producto. Por ejemplo, este primer está hecho a base de agua, pero la base que yo me quiero poner en el día de hoy con ustedes es esta que es la de Revolution y esta base... déjenme acercárselas... Y este producto tiene su fórmula aceite. Entonces estos dos no se llevan. De hecho, yo me he puesto este primer... de esta base, perdón. Me lo puse con el primer de Too Faced, el Hanovered X y señores, me ha creado bolita. O sea, que es lo que yo les decía, tenemos que saber de qué están compuestos nuestros productos para saber si se llevan entre sí y tener un buen resultado. Entonces, como quiero probar esta base aquí en cámara, me voy a estar poniendo este primer de Guerlain. Esto ustedes lo han visto... bueno, lo han visto 700 veces tanto así que miren cómo va. Y vamos a seguir con lo que es la base. Bien, una vez que tenemos el primer, entonces me voy a estar poniendo la base de Revolution. Esta es la que es en Stick. Mírenla allí. Y yo tengo la tonalidad F2. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, ¿verdad? Para colorearnos un poco la cara con este producto. Y yo no aconsejo ponerse mucho porque recuerdo la primera vez que me la puse. Mi amor, yo me pinté casi que toda la cara y después la verdad es que tenía un exceso de producto. Y no era nada agradable. Entonces, este tipo de base hay gente que se lo difumina con las esponjas. Pero yo me lo voy a difuminar con esta brocha que es de MAC. Esta es la 170. Esta brocha es fabulosa. Así que, miren, vamos a hacerlo. Es bastante fácil para mí. Yo pensaba que era súper complicado y súper difícil. O sea, yo no me veía como con este tipo de base. De hecho, es mi primera base en Stick. Y no es nada difícil difuminar. Pero yo pensaba que sí. Como ya les dije, es mejor ir construyendo. Digamos que la cantidad de producto que te quieras poner porque es mejor ir poniendo capitas y capitas. Ok, yo me la voy a dejar así. Una cosa que pueden hacer es agarrar tu esponja, humedecerla un poco. Y digamos que con un poquito del producto, darte con la esponjita. Y digamos que eso va a dejar un mejor acabado en la base. Pero realmente a mí me gusta como está. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir. Sí, señores. Hoy, básicamente, todos los productos que me voy a poner es en crema. Entonces, me quiero poner de sombra. Esta sombrita que tenemos aquí. Esta es de Charlotte Tiberi. Esta es la Better. O la Better. Pero mírenla allí. La verdad es que el color está bastante bonito. Yo, cuando veía los swatches, yo vi esta sombra como clarita. Y cuando me llegó Yuku, está como que no es la sombra que pedí. Pero sí, esta es la sombra que pedí. Entonces, lo que voy a hacer es, con el mismo dedo, voy a agarrar un poquito. Señores, porque esto rinde y rinde muchísimo. Miren, ese poquito te estoy agarrando, ¿verdad? Pues vamos a ver dónde está mi espejito. Aquí está. Ustedes verán todo lo que puede rendir ese poquito. Y me lo voy a ir difuminando con el mismo dedo. Y si a ti te pasa, como a mí, que tienes los deditos gorditos, ¿verdad? Y te vas a emborrar, como ya lo hice así, pues vamos a aceptar que los deditos nuestros son bastante gorditos. Y agarramos una brocha que nos ayude a difuminar la sombra. ¿Te ves? Ahí quedó y quedó bastante bien. Señores, ¿vieron con el poquito? De hecho, con lo que me queda aquí en el dedo, me lo voy a aplicar aquí también, ¿verdad? Miren. Están viendo que es que con esa gotita se ahorra... Bueno, se ahorra no. Con esa gotita rinde mucho, mucho el producto. Así que voy a agarrar otra gotita más pequeña. Y voy a terminar de difuminarme el otro. Muy bien. Allí quedaron ambos ojos, señores. Estas sombras en crema yo las recomiendo sobre todo para ahora que viene el calorcito, el verano. ¿Por qué? Porque mira, usted se pone esto. Ahora se pone máscara de pestañas y ya está lista. O sea, ya tiene un look bastante bonito. Que con él puede andar tanto de día como de noche. Porque yo me amo perfectamente con estas sombras. Salgo tanto día como de noche. Y estas sombras son buenas porque se mantienen allí, no se caen, aunque usted se esté derritiendo del calorazo que hace. Pero usted anda bella y nadie se está dando cuenta que usted, como ya dije, se anda derritiendo por la vida. Entonces, como ya me puse la sombra y esto es lo que yo me voy a poner en los ojitos, vamos a estar utilizando. Entonces, este corrector que también es de Revolution. Este es el Conceal Undefined. Y este yo lo tengo en la tonalidad, como pueden ver allí, C2. Bueno, yo creo que lo pueden ver. Yo creo que de luces estamos bien, que no estamos como muy... Vamos a ver si nos bajamos un poco allí. Se ve más, ¿verdad? Se ve más cálido. Vamos a utilizar el corrector de mi espejo que se me pierde. Y nos vamos a poner los tres punticos que yo siempre me pongo. Bueno, allí quedó el corrector. Y como pueden ver, esto corrige y corrige bastante, señores. Es más, yo creo que en vez de echarme los tres punticos, debí haberme puesto dos. Porque para mí está bien, pero digamos que un poquito menos no estaría nada, nada. Señores, ¿y ustedes ven el glow que tiene esa piel? Bueno, también es verdad que yo no he sellado nada de estos productos. Y en el día de hoy no tengo como muchos planes de sellar. Quizás me selle ahorita debajo de las ojeras. Vamos a esperar un poco a ver si esto crea pliegues. Porque a mí, depende de la cantidad de productos que me ponga, me crea pliegues. Hay gente que dice, no, es que está el concealer o el corrector me crea pliegues. A mí es depende de la cantidad que me ponga. Entonces, yo voy a esperar un poco a ver si esto me crea plieguesito. Si no, pues como que lo vamos a dejar así. Así que, vamos a seguir. Y voy a seguir, estoy tumbando el negocio. Voy a seguir con este producto, que es el Wonder Stick de NYX. Este, yo lo he probado, creo que una sola vez. Y yo tengo la tonalidad Light Medium. Mírenla allí. Entonces, este es otro producto que yo no me atrevía. Yo sí que no me atrevía con esto. Pero decía, Dios mío, ¿cómo es que están mujeres? Porque es que hoy en día yo todavía no lo entiendo. Y no me siento capaz de hacer eso. Entiendo que con práctica lo podría lograr. Pero estas mujeres que se pintan todo el rostro, por ejemplo, con esto. Se ponen muchísimo y no sé qué. Y el corrector y después se difumina. Es que yo veo eso y yo digo, pero es que ¿cómo lo pueden hacer? Porque es que, yo digo, es que soy yo. Y la cara me termina totalmente marrón como esto. No sé cómo lo hace. Entiendo que es con práctica. Pero es que a mí me parece como algo wow. Por esa razón es que yo nunca me había atrevido con un producto en crema. Pero, mi amor, me atreví. Aquí lo tengo. Así que vamos a ir de poquito en poquito. Vamos a hacernos el contouring, ¿verdad? Miren, ya para mí eso es como demasiado. Entonces, con la misma brocha vamos a ir difuminando. Lo que yo he visto es que la gente es para arriba que le da. Miren, ¿ves? Se difumina fácil. Hay que dejarse de cuenta que ese sí que se difumina fácil. Para mí esa difumina está más rápida y más fácil que la base. Entonces, ahora vamos poniendo otro poquito. Entonces, de ching en ching, no vamos a inventar mucho. Miren, no vaya a ser que terminemos. Todas marrones y todas bronceadas. Y eso no es lo que yo ando buscando. Pues, miren. Es fácil. Ustedes ven. Mira, y ya. O sea, aquí en vida real, también es que yo tengo los focos. Me veo la sombrita. O sea, pero en la vida real yo podría seguir. Pero ya yo veo que en la cámara se aprecia. Entonces, vamos a dejarlo así. Ay, vamos a dejarlo así. Me encanta. Es que me emociona que esto me sirva, señores. Me emociona mucho. Porque es algo a lo que yo no me atrevía. Y le huía, básicamente. Bueno, ahí está el otro lado. Mírenlo ahí. Eso se va a quedar allí. Yo no me voy a atrever más. Vamos a darle así porque nos ha salido bien. Y no la queremos dañar. Señores, quiero que vean el glow que tiene. Esta piel. Y claro, yo nada más me he puesto los productos que ustedes han visto. Claro, también es verdad que previamente ya yo me he hidratado mi piel y toda la cosa. Pero la verdad es que se ve bastante bien. Ese glow, mi amor, a mí me gusta. Y hablando de glow, señores. Quiero probar con ustedes. Bueno, probar no. Ponérmelo como por tercera vez. Este producto que es el Hollywood Flawless Filter. Este es de Charlotte Tiberi. Este es un producto que causa mucha curiosidad. Porque es que tú no entiendes si es una base, si es un primer, si es un iluminador. Yo al principio no entendía para qué era esto. De verdad, así es que yo decía, pero para qué, qué es lo que es. Total, que este es un producto que tú puedes ponértelo como iluminador. También te lo puedes mezclar con tu base. También puedes ponértelo como primer debajo de la base. Y después te pones tu base arriba. También lo puedes ligar con la base. Y también te lo puedes poner como un iluminador. ¿Se entendió? Total, que en el día de hoy yo me lo he aplicado en un video, creo que fue en el video del labial de Manhattan, que se los voy a dejar por aquí arriba. Yo tenía este producto que era la primera vez que me lo había puesto, pero en toda la cara. Ustedes pueden notar que allí la cara se me ve como bastante brillosa, como muy jugosa. Pero entiendo que ese día me puso como mucho producto, ¿verdad? Ya que no manejaba la cosa. Y en el día de hoy aquí con ustedes yo me lo voy a poner, pero me lo voy a poner como iluminador. Entonces pueden ver el iluminador que ese rostro tiene. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar un poco más. Entonces, mírenlo allí. No les he dicho, yo tengo la tonalidad 01 o la 01, la Fair. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es, a ver si me pueden ver, tres puntitos, ¿verdad? Y con la yemita del dedo lo vamos a ir difuminando hasta lograr conseguir el punto que queremos. Esta iluminación es bastante tenue. Esto no es una cosa que te vas a ver de aquí a la China, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que se ve allí como muy, muy naturalito. Vamos a aplicarnos un poco más, ¿verdad? Porque está bien que no nos vean de aquí a la China, pero por lo menos de aquí a Madrid nos tienen que ver. Ok, y allí quedó. Como pueden ver, la verdad es que el brillo se ve bastante naturalito, ¿verdad? Y me gusta mucho, pero vamos a continuar. Y el siguiente producto que voy a usar es esta máscara de NARS que no la he usado. La he usado una sola vez porque quería usarlas aquí con ustedes en cámara. Tengo una primera impresión, pero hay que seguirla probando. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Miren el gupillón, porque de verdad, Dios mío, yo voy de atrás para adelante, señores. El packaging me parece pecho. Ese color es como el rojo perfecto y fabuloso. En cámara se ve mucho más vibrante, pero en la vida real es un poquito como más oscuro, como más rojo sangre. Y me encanta. Lo único hasta ahora, ¿verdad? Viéndolo. Es que este palito está como muy corto para mi gusto. Estos palitos deberían hacerlo como un poco más largo, pero bueno. Vamos a ver ahí que ustedes me vean. Y vamos a empezar. Señores, miren esas, o sea, miren las pestañas, miren qué bien y qué separaditas me las dejó. Y las alarga un poco, ¿sí? Me gusta. Esta máscara de pestañas me gusta. Ahora, yo me imagino esta máscara de pestañas. Con el producto de Fire Lashes de MAC. Eso debe ser un espectáculo. Bueno, y ya para finalizar, el último producto que les voy a enseñar. Digamos que esto hay que tener cuidado a la hora de ponérselo. Porque si usted no tiene el rostro sellado y se va a poner un colorete. Si no se lo aplica con cuidado, usted puede quedar tipo Heidi. ¿Por qué? Porque esto es crema, lo que tengo en el rostro. Y esto es polvo. Usted al aplicarlo, ¡pah! Se le puede quedar tipo Heidi. Entonces, yo me voy a estar aplicando este colorete. Que es el Pillow Talk. Este es el de Charlotte Tiberi. Mírenlo allí, qué bonito es. Y como ya les digo, esto hay que aplicárselo con sumo, sumo cuidado. Y muy pequeña cantidad para no quedar tipo Heidi. Porque estamos mezclando crema con polvo. Y no lo hemos sellado. Pero bueno. Y allí quedó. Y ahora, en los labios señores, simplemente voy a agarrar mis juicy shakers. Que esto me salva a mí la vida siempre. Y me aplico un poco. Así que nada. Este es el resultado final. Es un maquillaje bastante sencillo. Que tú lo puedes usar realmente en cualquier hora del día. Aunque, bueno. Si vas a un evento o una cosa súper guay, tampoco te puedes ir así como tan sencilla. Pero bueno. Tampoco está nada mal. No andas a cara lavada. Y el rostro se ve bastante bien. Y bastante jugoso. Tengo que decirles que, como les dije al principio. Me encanta la base. Pero hay que tener cuidado. Y hay que ver exactamente con qué primer te lo vas a poner. Porque si no, esta base te crea grumitos. Realmente hay que ponérsela muy poco a poco. Porque, por ejemplo. Ahora mismo tú te tocas y sientes un poquito la cara pegajosa. No es una cosa que sea muy molesta. Pero si te pones mucha cantidad, como me pasó a mí al principio. Tienes que sellar la base. Por supuesto, el concealer también me gusta. Pero como les digo. Hay que ponérselo poquito a poco para ver si no te crea plieguecitos. A mí realmente no me creo ningún pliegue. Y por ende, no lo sellé. Con el Wanderstay tenis, señores. Tengo que decirles que hay que atreverse a probar las cosas. Porque si uno no prueba, no sabe si le gusta o si no le gusta. Para mí es un producto que me gustó. No solamente por el color. Sino porque se difumina bastante fácil. Y para mí eso es como importante. Que se difumine. No que se me quede esa raya ahí. Ni que sea como muy obvio ni muy evidente. Porque claro. Los que sabemos de maquillaje. Usted sabe cuando una gente tiene contouring. O cuando tiene esa zona marcada de por sí natural. Las sombras. Bueno, es que tengo que decirles. A mí todos los productos me gustan. Aquí no hay ningún producto que no me vaya a gustar. Pero obviamente sí quiero hacerles comentarios de algunos. Porque son productos que no he compartido mucho con ustedes aquí en el canal. Entonces, estas sombras, señores. Miren. Es que yo se las decía al principio. Miren. Con el piquito de arriba pude difuminarme ambos ojos. Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Esto me gusta. O sea, tener este tipo de sombras. Con el que tú te puedas hacer un difuminadito rápido en el ojo. Y ya listo. Esto está bien. En cuanto tienes una salida rápido. Cuando te llaman las amigas. Mi amor. En cinco minutos te da esa puerta. Usted agarra su sombra en crema. Se la difumina. Se pone su máscara de pestaña. Y ya está usted en la puerta esperando a las amigas. El Flawless Filter. Esto es un producto, señores. Que a mí me gusta. Pero no me parece que sea un producto que sea necesario en nuestra vida. Ahora. Este flow. Dice este flow. Este glow, señores. Es necesario en mi vida. Es importante. Este glow. Me encanta. Me encanta como se ve. Me encanta la jugosidad que tiene el rostro. Ok. Me estoy despeinando. Me encanta la jugosidad que se me ve en el rostro. Y me gusta. Pero yo creo que este producto no es como tan necesario. Yo creo que este glow. Lo podemos encontrar como en otros productos. O en algún iluminador. Que sea mucho más económico. Pero no me parece que sea necesario. Pero este me gusta. Y ya finalizando, señores. La máscara de pestañas. Me encantó. Me encanta como me separan las pestañitas. Pero esto lo quiero probar con el Flawless. A ver qué tal. O sea. Es que promete. Esta máscara promete. Y la verdad es que me gusta. Y por supuesto el colorete también me gusta. La verdad es que el resultado quedó bien. Y el colorete es como muy bonito. Es como muy naturalito. Y eso me gusta muchísimo. Así que nada. Ya no tengo. Creo que ya no tengo ningún otro producto por allí. Y que me... Bueno, sí. Si tengo otra paletica. Pero eso se las quiero enseñar solamente a ellas. Porque me quiero hacer un maquillaje solamente con esa paletita. Pero bueno. Ya eso es otro video. Y que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Cuéntame si tú tienes alguno de estos productos. Si tienes alguno de estos productos en tu wishlist. Si tienes alguno de estos productos y no te gusta para nada. Déjame todo eso en los comentarios. Manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que ser. En el botoncito rojo. El que está ahí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Les llegue la notificación. Y como siempre les sigo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.